Entre calles empedradas Atravesaron las leyes No pudieron hacer nada Ya acaban varias muertes Todos eran del gobierno Unos negros y otros verdes De Monterrey Nuevo León Se llevaron esta fiera El gobierno lo buscaba Por el cielo, mar y tierra Pa' llevarse a Barbarino No fue fácil como quiera Se les acabó el cuaderno Y sus crímenes aumentan Y al amigo Barbarino Le creció mucho la cuenta Y el juez que lo interrogó Ahorita no hay a la puerta Los hombres que son bragados Reconocen el error La factura le alteraron Y este señor la pagó Y a este grave problema No le hallan la solución Allá donde canta el cuervo Su rancho se ve muy triste Y a mi compa Barbarino No se le ve ni de chiste Pero su gente lo espera Tomando cerveza y whisky Habrá la cajuela jefe La canta Juan Villarreal Su corrido preferido Se les ve lo matasar Pero el que más lo emociona Arturo es el de Culiacán La canta Juan Villarreal La canta Juan Villarreal